El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fin de semana en una válida nacional, la segunda convocada por la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada Deportiva. Coméntenos, ¿cómo le fue a Cotopaxi en esta competencia? Bueno, obtuvimos un buen resultado a pesar de que fuimos con 11 deportistas. Quedamos de segundo lugar como provincia, obteniendo tres medallas de oro y cinco de plata y por la de provincia fueron seis en total de plata. ¿Cuáles fueron las categorías convocadas? ¿Cuáles fueron las modalidades? Las modalidades son dificultad y velocidad. Las categorías son infantil B, infantil A y prejuveniles. ¿Qué les significan estos resultados al entrenador? Obviamente, el significado de este resultado es más que todo ver que hay un semillero y hay... O sea, que los chicos están dando resultados a temprana edad, porque a futuro va a haber un proceso ya deportivo para Juegos Nacionales. Eso significa que el deporte, o sea, la disciplina de escalada de aquí en Cotopaxi tiene salud deportiva. O sea, quiere decir que estamos fuertes en infantiles para futuro demostrar en Juegos Nacionales. Profesor, al haber logrado el segundo lugar por equipo, sin duda es muy importante. ¿Podemos conocer el detalle de los medallitos? Sí, claro, mira, obtuvimos tres medallas de oro, de las cuales de un chico de... Se llama Dodi de FAS, segundo lugar en dificultad, perdón, en... Segundo lugar en dificultad, primer lugar en velocidad de la categoría infantil A. Manuel Armendariz también tuvo, obtuvo segundo lugar en dificultad y primer lugar en velocidad en la categoría prejuveniles. En las damas tuvimos un segundo lugar en prejuveniles, con Emily Tirado. Ya en infantil B tuvimos un segundo lugar por la niña Emily, perdón, Emilia, Durán. Tommy tuvo medalla de oro en dificultad y quedó de segundo en velocidad. Yo me llamo Tomás Salazar, tengo 11 años. ¿Desde hace cuánto tiempo practicando escalada deportiva? Desde el 2011. Cuéntanos, ¿qué te gustó de esta disciplina? ¿Por qué te animaste a escalar por primera vez? Porque es un deporte extremo y me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta del escalada? Las competencias. Me llamo Manuel Armendariz Torres y tengo 13 años. Campeón, tú representaste a la provincia de Cotopaxi en la segunda válida nacional de escalada. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los resultados conseguidos? Tuve la medalla de plata en la modalidad de dificultad y la medalla de oro en la modalidad de velocidad. ¿Qué significa esto para ti? ¿Hace cuánto tiempo practicas la escalada? Hace dos años. ¿Qué significan las medallas conseguidas? Bien, porque represento una provincia y tengo buenos logros y dejé la provincia en frente. Cuéntanos, ¿qué decirle a tu entrenador? Gracias por todo el esfuerzo que nos ha dado entre tantos chicos y todo lo que nos ha puesto empeño para tener estos resultados. Mi nombre es Dodi Israel de Pazibáñez, tengo 11 años y vivo en Huaytacán. Cuéntanos, campeón, tú participaste en la segunda válida nacional de escalada representando los colores de Cotopaxi. ¿Cuáles fueron los resultados que conseguiste? Los resultados, saqué casi como una medalla de oro. En ruta saqué medalla de bronce. ¿Qué le dirías a tu profesor luego de haber conseguido estos importantes resultados para la provincia? Gracias, porque él me entrenó y saqué estos resultados. ¿Qué decirles a los deportistas y qué también decirles a los padres de familia? Nada, a los deportistas en especial que sigan con ese espíritu ganador, competitivo, que tengan disciplina al entrenamiento, que asistan con continuidad porque es la manera de manejar, de llevar un control deportivo. Para los padres, pues obviamente el apoyo total para participar en todos los eventos, en las bases de entrenamiento y en los entrenamientos diarios. ¿Algo que usted quiera ver en esta entrevista? Nada, pues que los chicos que sigan adelante, que estén motivados, es lo más importante, la motivación. También invito también a las personas que estén viendo esta entrevista, si les interesa la escalada, aquí está obviamente abierto de lunes a viernes, para las edades entre los 7, 8 años, hasta los 12 años prácticamente. Entonces, les invito a eso, a que prueben otro deporte, que es un deporte que ahora está cogiendo fuerza, está cogiendo auge, tenemos resultados internacionales y a nivel nacional. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son los horarios para que la gente pueda venir y conocer la escalada deportiva? Pues los requisitos es, bueno, tener las habilidades, o sea, que no tenga miedo a las alturas, en este caso, que tenga disciplina, que tenga voluntad para entrenar. Los horarios prácticamente son de 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche, o sea, hay flexibilidad con respecto a los horarios, porque hay chicos que tienen diferentes horarios escolares, entonces yo me adecudo a eso. Gracias por su tiempo, profesor, y felicidades por los resultados. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.